Buenas tardes, noches, días. Este es Force GDL. Está integrado por Daniel Akin de Guadalajara, Gemma Montoya de Guadalajara, Eulisas González de Guadalajara y Rodrigo Aparicio de Guadalajara y vamos a hacer el evento número 3 escalado, para lo cual tenemos aquí ya cargada una barra de 45 libras con un par de discos de 45 libras, un disco de 35 y un disco de 10 libras para un total de 135 libras de este lado para el lado del caballero y un par de 45 libras del otro lado para un total de 90 libras para el lado de la dama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 3 4 3 2 31 32 33 34 35 36 37 32 37 39 40 91 42 42 42 Ahí está puesto 2 2 42 42 43 46 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 47 48 48 48 46 46 46 46 46 46 49 48 69 69 70 61 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 45 42 43 44 45 45 45 46 45 45 45 46 46 46 46 46 46 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 Una, dos, ¡ah! Once, doce, trece, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, ya. Die. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amado. Vamos. ¿La última vez que hayas? ¿Cuántas manos? Tres, cuatro. Vamos, vamos. Ya con la última. La última. A la otra, la otra. Dos, dos. El poquito. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Ah. Treinta y nueve. ¡Alla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verdad, man! ¡Uno! ¡Ah! ¡Mirc championships! ¡Ya! ¡Mirclaw! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Namos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya! ¡Liz! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Muy 8! ¡Muy 8... ¡E breath! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!